Música El planteamiento que hicimos en este proceso, que en realidad lo que estamos haciendo con este modelo es diseñar un proceso, como una especie de, de hecho lo llamamos journey, una especie de trayectoria, de camino, que va siguiendo el alumno y como que va recogiendo, va cargando su mochila de cosas que va descubriendo y va haciendo. El culmen de todo ese camino es la semana reto, o la semana hito que hemos llamado, que al final es un aprendizaje basado en retos que no hemos inventado nosotros, que ya se está implementando en otros contextos y que se comprueba que funciona. Tiene cuatro fases diferenciadas, que son la fase de definición del reto, que es a partir de, digamos, plantearle al alumno un tema amplio, se pretende que ese tema amplio se lleve a su mundo y que sea un reto abordable y parte de un estímulo que debe tener el alumno y él propone una respuesta. Después la segunda fase es una fase de investigación, la tercera fase es una fase de actuación y la cuarta es la documentación. Y por último lo que se hace es la quinta fase, que es la fase de defensa y presentación. Cuando planteamos el reto, el primer día, pues definición del reto, un tema amplio, en este caso era el deporte, porque nos parecía además un tema que a ellos les puede resultar muy próximo y fácilmente abordable para ser la primera vez que se enfrentan a un proceso de este tipo, en base a un montón de preguntas guía que les permitían a ellos trasladar eso, como bien has dicho, a su mundo, a lo que conocen más próximo, a deportes que les son afines, a experiencias que han vivido personalmente, y todas esas preguntas estaban hechas para que en grupos, pues de alguna forma, fueran descubriendo todo ese tipo de cosas que a lo mejor nos han preguntado en otro momento, hasta concluir con qué vamos a hacer, cuál es nuestro propósito para esta semana. La segunda de investigación que has comentado, en realidad es una investigación que se les exige muy profunda, porque en un estadio de primero de titulación no se han enfrentado realmente a esos procesos de búsqueda y de cuestionamiento sobre un tema concreto. A nosotros, de hecho, o sea, el redactar toda una serie de preguntas en torno a todas las competencias que tenían que estar vinculadas a esas cuatro semanas fue una labor dura y para ellos también hacerse todas esas preguntas, también de alguna forma estuvieron escarbando en lo que en su aprendizaje de cuatro semanas había ido apareciendo. La fase de actuación, pues yo creo que es la que más han disfrutado, porque ellos en realidad quieren ser diseñadores, entonces el actuar, el hacer, les hace felices, entonces ahí yo creo que es donde han desarrollado productos con sus marcas, con su cómo se vende, cómo se aplica, cómo se hace, cómo se fabrica, han indagado en materiales, han indagado en temperaturas, han indagado en un montón de puntos que debía tener su producto, lo han documentado yo creo que suficientemente bien y lo han expuesto fenomenal. Para nosotros también es una experiencia nueva y los que estábamos observándolos el viernes con toda su presentación, yo lo era emocionante. Para ellos y para nosotros ver los niveles de calidad que habían alcanzado, que eran buenísimos. Un punto importante de todo lo que mencionas es al final cómo vinculan ellos el reto que enuncian con las competencias y los aprendizajes que han adquirido en esas cuatro semanas. Eso es fundamental, si no hay esa conexión no hay reto y yo creo que el resultado ha sido muy bueno. Muy bueno. Fundamentalmente el aprendizaje continuo, pienso yo, están aprendiendo a aprender, están continuamente aprendiendo a que tienen que seguir aprendiendo, porque no hay dos preguntas iguales, no hay dos contextos iguales, no hay dos retos iguales, ni siquiera hay dos maneras de enfrentarse a ese reto iguales. Han empezado a contestar un poco qué les ha parecido esta experiencia y uno de los elementos que más valoran es haber trabajado conjuntamente, con lo cual el trabajo en equipo es otra competencia fundamental y aunque suene un poco así, yo creo el empoderamiento, o sea, son protagonistas de lo que están haciendo, no son receptores de conocimiento ni receptores de información, son verdaderos protagonistas de sus propias soluciones y de esas conexiones que decías tú, que están conectando y están viendo, ostras, es que una camiseta no es una camiseta, es que una camiseta también tiene que regular mi temperatura, también tiene que adaptarse a mi esquema corporal, también tiene que adaptarse a una serie de condicionantes gráficos formales, etc., y están descubriendo, ¿no?, al final el libro del secreto es ese. También una cosa que yo considero que ellos se están llevando es que se están haciendo sus preguntas, o sea, hasta ahora es el docente el que está en el aula y pregunta y ellos responden, en este caso no, ellos se han planteado su propia pregunta, su propio reto, en base a unas necesidades personales, bien del deporte que practican o del que practican amigos, y se han hecho preguntas, entonces las preguntas son muy importantes, porque luego han podido darle una propia respuesta, así que yo creo que eso es algo también que a considerar. Claro, imagínate unos chicos que tienen 18 años que llevan cuatro semanas en la universidad, cinco, y tienen un jurado delante con seis docentes, algunos suyos y otros no, y tienen que contar a dónde han llegado, ¿no?, cuál es el resultado de su proyecto. Bueno, pues el jurado se fue quedando en silencio e impresionado, de hecho hubo un momento que los estudiantes dijeron, ¿qué os pasa?, y nos pasaba que estábamos realmente todos emocionados de ver la capacidad que habían tenido de llegar a un resultado muy óptimo, de que en cinco semanas realmente, como has dicho antes, se sienten diseñadores, y esto no pasaba en primer curso, sabemos que los primeros cursos son cursos de materias básicas, en las que ellos están un poco como empezando a entender qué están haciendo y por qué lo están haciendo, y realmente actuaron como diseñadores.